Mi nombre es Gili Modelo de Neira, tengo 17 años y actualmente me estoy preparando por el Campeonato Nacional. Se realizará la primera parada en la ciudad de Piñas en la fecha 29 y 31 de enero. También en febrero se realizará en Cuenca y en el mes de abril se realizará en la ciudad de Puerto Viejo. También estamos pidiendo para un viaje de preparación para subir el nivel en el mes de marzo en la ciudad de Cali, en Colombia y a seguir subiendo el nivel en esa preparación. ¿Tú eres parte de la selección de Guayas? La selección de Guayas, en la selección de Guayas vamos a ir 13 participantes y en el Campeonato Nacional van a haber máximo 70 deportistas. ¿Cuántos miembros componen la delegación de Guayas? Somos 13 deportistas actualmente en la selección de Guayas. Ya, ¿de Durán quién va representando? De Durán, Juan Carlos del Salto, que también representa la lucha del colegio de deportes ferroviarios y mi persona también, Gili Modelo, Riva de Neira también. ¿Durante qué tiempo? La competencia durará tres días, 29, 30 y 31 de enero, viernes, sábado, domingo, hoy en la ciudad de Piñas. Y actualmente se juega la categoría absoluta, que es la de mayores, y la de la categoría juvenil. Cuéntanos, ¿cómo participa o qué consiste el torneo? ¿Cuál es la modalidad del torneo? Se jugará, en la fase de grupo se jugará 25 carambolas o 30 entradas. En la eliminación directa se jugará 30 entradas y 30 carambolas. A partir del cuarto de final se jugará 40 carambolas sin límite de entrada. En el mes de febrero realizaremos el segundo circuito en la ciudad de Cuentas. Son tres torneos que se juegan en el año, tres circuitos, y hace una somaturgia de puntos para quien es el campeón del 2021. Contigo aquí en Durán, ¿quiénes son los participantes de este deporte? De Durán somos Juan Carlos del Salto, el también representante del torneo perroviario, Gini Monesa del Guión, el circuito de partidos perroviarios, y mi persona Gini Monesa del Villanay. ¿Dónde practican ustedes? ¿Solamente aquí o...? Actualmente no estamos en la federación porque por motivo de esta pandemia estamos entrenando en un club en la bahía de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos practicando a todos los deportistas lo más que podamos y a dar lo mejor en este mes. Gini, tú tienes 17 años, una corta edad. ¿En qué estás estudiando tú actualmente? Estoy estudiando, ya estoy en el último año, en el colegio Steel Riding, en el que quiero darles a conocer este deporte que no es muy visto, pero es un estilo de deporte de mucha concentración, mucha dedicación, tomar decisiones, estudiar a tres bandas, y pues darles a conocer que daré todo en este primer circuito en la ciudad de Pines. Mi objetivo es quedar campeón en absoluto, que no lo he cumplido todavía, pero estoy muy motivado y quiero dar todo. Entonces, este primer circuito. Dicen algunos que es muy complejo, muy difícil, que hay que utilizar bastante matemáticas para este deporte. ¿Es verdad eso? Es verdad. Se aplican los sistemas para calcular esa salida de la bola, llegada, ataque, todo. Se aplican sumas, restas. Cálculo. Exacto. Pues un saludo a todos los autores durandeños, espero el apoyo de todos ustedes y traerme el primer puesto en el campeonato nacional. Quiero incentivar a los jóvenes aquí del Cantón Durán a que se unan y practiquen este lindo deporte, que es muy lindo, una muy buena experiencia. Si dedicas mucho a este deporte, tienes muchas competencias por dar, viajas por todo el Ecuador, viajas por todo el mundo, y pues a que se sumen a este lindo deporte.